la ciudad de la ciudad de Barcelona OK, OK, OK Bueno pues estamos acá aquí, nos estamos iniciando la voz de sentir de hoy quiero dar la bienvenida a toda la gente que, bueno pues ya nos escucha a toda la gente que ya se dio silla a la ciudad a la parte de la red, nos vamos bienvenidos El cartel está totalmente listo y remueblado para ti, si tiene un frío. Vamos para toda la vigente que se encuentra y que tiene un poquito de frío igual que yo, vamos a bailar, vamos a la música rica, vamos a la música 100% bailable, hoy para ti a la manera de salir y superviar aquí. Así es que los que vinieron a bailarse, los que vinieron a bailar, venga. Vamos al centro de la pista y vamos a bailar rico, escuchen el play. Estamos iniciando con los segundos, esta es la línea más linda, vengan al centro de la pista, vamos a bailar. San Pedrito, ven, toda la gente en transfiguración. Hoy en la voz de mi nena. La giliculta es sabrosa. Oye, qué nota, qué nota. Con un chambio, transfiguración. La presencia de Chihuahua Mayor, organización de Spermín. La presencia de Chihuahua Mayor, organización de Spermín. La presencia de Comienzo Norteño Juan de Santa Rosa Sonidos son con Charlie Órale A toda mi gente bailadora Que pinche frío Lá en frío, lá en frío Subiu, chame A la familia Martínez para el Dios y para amenizar para mi gente del Ramos del Río, mi venido, gente de Trasalita, pueblo nuevo, hay un saludo con aspecto de simpatía para mi gente del barrio de Guadalupe. ¡Soy el Charrín! ¡Ale, pala, pala, dulcerito! ¡Ale, pala, dulcerito! ¡Soy bien! ¡Ale, mi gente del Ramos del 27! ¡Que nota! ¡Que nota! ¡Ese dulcerito! ¡Ole, muchachón! ¡Oye, el amor de mi nena! ¡Ay, qué rico, qué rico! ¡Sabroso! ¡Lo, muchas gracias! ¡Sabroso! 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 ¡Aquí está! Muy rico, sabroso, transfiguración, para todos los amigos de Autotransportes a Plaza, rápido se moviendo, para todos los amigos de Autotransportes a Plaza, rápido se moviendo, para todos los amigos de Autotransportes a Plaza, rápido se moviendo,